Es posible si lo intentas levitar Maldiciones varias nos quieren tragar Sonríe mucho y no llorarás Conciliado el sueño me aproximo al mar Salgo anado de mi propio lagrimal Acuésate al sol invernal Acuésate al sol invernal Salgo anado de mi propio lagrimal Qué difícil debe ser interpretar El silencio añora su antiguo lugar Fue estracado y solo grita ya Fue estracado y solo grita ya Mi programa sobre nuestra realidad se desglosa para ser más eficaz Os dejaré una nota final Os dejaré una nota final Os dejaré una nota final Os dejaré una nota al final ¡Suscríbete al canal!